¡NACHO! ¡LIBRE! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fultor Sofía con Low Rock. En esta ocasión vamos a platicar a propósito del Día Nacional de la Lucha Libre de 10 icónicas máscaras de este deporte. Sin importar el orden o trascendencia de luchador, simplemente un gusto personal y que a continuación te presento. Así que acompáñame a verlo. Esto es Fútbol Sofía con Low Rock y las máscaras de Lucha Libre. ¡NACHO! ¿Por qué? Pues bueno, basándonos en estos dos modelos de máscaras, después vinieron modelos a futuro que tuvieron como referente a estos dos gladiadores. Esa parte, bueno, de la inmensa trayectoria y de lo que su nombre simboliza en nuestra cultura, tanto en el deporte espectáculo de la lucha libre como fuera de él, por supuesto. Ya ni siquiera hablar de toda la trayectoria de estos dos, así como un sinfín de películas, funciones de lucha libre, nacionales e internacionales. Y, pues bueno, la pose icónica de estos dos para que se hicieran los modelos de los muñequitos de plástico que muchos de nosotros tuvimos en nuestra infancia, de el típico luchador mexicano, por supuesto. Así que en nuestra mención verífica está el enmascarado de plata y el demonio azul, santo y blue demon. En el puesto número 10, arrancando ahora sí nuestro conteo, nos vamos con este gladiador que irrumpió en la empresa AAA, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al cibernético, que en su tiempo, bueno, tanto la máscara como el estado físico de este gladiador impresionó a propios y extraños. Antes de él, teníamos mucho tiempo en nuestro país que no se presentaba un luchador nacional con esta presencia física, con esta musculatura. Y, pues bueno, por ello mismo creó un impacto muy, muy importante en nuestro país. Bueno, ha sido rudo, ha sido técnico, ha estado de aquí para allá, ya también con una trayectoria amplia, cibernético. Y, bueno, con su diseño muy peculiar, que también, bueno, hay que decirlo, rompía también con lo que se venía haciendo un tiempo atrás en la lucha libre mexicana en cuanto a máscaras. Ahí vemos este diseño muy original y por eso, bueno, en el puesto número 10 tenemos a la máscara del cibernético. Vámonos al puesto número 9 y, bueno, haciendo hincapié en que si me pongo a hacer un conteo de la trayectoria de cada gladiador, pues me tardaría mucho tiempo. Vamos a hablar únicamente de los diseños de las máscaras, evidentemente. Y en el puesto 9 tenemos nada más y nada menos que a José Najera, mejor conocido como Fishman. Y es que, bueno, fue evolucionando el diseño de su propia máscara en la década de los 70 para después cambiar a los 80. Y, bueno, era impresionante ver a este gladiador porque, bueno, aparte del nombre y la presencia que tenía, la combinación de colores y los agregados que tenía el diseño de su máscara llamaban mucho la atención. Y, pues, bueno, regularmente recordamos a este gran gladiador en el bando rudo, encarnecidas luchas, con el perro guayo, por supuesto, con los hermanos Dinamita, en fin. Un sin número de contiendas que tuvo este gladiador. Y en el puesto número 9 está la máscara de Fishman. Pasando a la posición número 8, tenemos a un gladiador que también, bueno, ha sido un referente en nuestro deporte espectáculo. Me estoy refiriendo a Tinieblas, este gladiador que, bueno, también, aparte de sus capacidades físicoatléticas y técnicas en los cuadriláteros, tenía un plus, ¿no? Ese hecho de estar acompañado por nada más y nada menos que a Lusche, el buen de maya. Era un imam en taquilla para niñas y niños que crecimos viendo a este gran luchador. Y después también apariciones en algunas películas, en programas de televisión. Y, pues, bueno, siempre llamaba mucho la atención el hecho de cómo ese diseño de la máscara pudiera realizar sus luchas tinieblas. Porque, bueno, no veíamos por dónde pudiera tener la visión clara. Pero por eso llamaba mucho la atención este elegante y sobrio diseño en dorado regularmente. Y después con algunos aditamentos y, pues, el frente de la máscara totalmente en negro. En el puesto número 8 tenemos a Tinieblas. Llegamos ahora al puesto número 7. Y, pues, bueno, honor a quien honor merece. En esta ocasión hablaremos de Norberto Salgado Salcedo, mejor conocido como Pierrot Jr. Este luchador rudísimo, por supuesto, que debutara en el ya lejano 1 de julio de 1984. Y que fue retirado en noviembre de 2008 por complicaciones de salud, sobre todo. Pues, fue un referente de la lucha libre mexicana, por supuesto. Quien no recuerda esa máscara tan icónica haciendo alusión a aquellos arlequines de épocas pasadas. Y, pues, bueno, Pierrot Jr. no se andaba por las ramas y siempre haciendo de las suyas con esa rudeza tan característica. Y que, bueno, también en épocas pasadas fue un estandarte tanto del Consejo Mundial de Lucha Libre como de la AAA. Y este diseño tan original que llamaba mucho la atención, por supuesto, en esta máscara bicolor que alternaba el amarillo con el negro. Pues, hacía, obviamente, voltear a ver a este gran gladiador. Y por eso en el puesto número 7 tenemos a Pierrot Jr. Y hablando de íconos de la lucha libre, en el puesto número 6 tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Octagon. Octagon, por supuesto, es de luchador profesional que, bueno, fue conocido tanto en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre como en la AAA, que es donde fue estandarte también desde 1992 hasta su salida en 2014. El originario de Jalapa hacía alusión a estos ninjas japoneses, amos de las artes marciales. Inclusive, bueno, se le conocía a Octagon como el amo de los ocho ángulos por esa agilidad que tenía para luchar. Y quién no recuerda esas encarnizadas luchas con Fuerza Guerrera donde siempre a uno como espectador le causaba cierta desesperación que con esos listones rojos que tenía en la parte posterior trasera de su máscara era amarrado de los esquineros y pues bueno, le imposibilitaban hacer muchas cosas y pues Fuerza Guerrera aprovechaba para hacer sus rudezas con el mencionado ya Octagon. Y bueno, llegó a tanta la fama y llegó a tanta la presencia de Octagon en la lucha libre mexicana que inclusive también hasta películas, varias películas en el cine tuvo a bien realizar. Y pues bueno, por eso y mucho, mucho más en el puesto número 6 tenemos esta máscara muy original también de Octagon. El puesto número 6 para este luchador mexicano, Octagon. Y en la mitad de nuestro conteo vamos a hablar de un luchador, si bien es cierto, no es mexicano de nacimiento, pero sí forjó su carrera en nuestro país y que también cuando irrumpió en la escena luchística de México pues causó un gran impacto porque las capacidades físico-atléticas de este gladiador pues no las encontrábamos antes en los luchadores mexicanos. Estoy hablando de Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Conan, que bueno, llegó a tal su fama que inclusive hasta apareció en programas de televisión, en telenovelas, grabó un disco de rap, si no mal recuerdo. Y pues bueno, en aquella época, en la década de los 90, era uno de mis ídolos luchísticos de la infancia. Aún conservo una máscara de Conan que compré en aquel entonces, la guardo con mucho cariño. Y pues bueno, el diseño era muy original también, aunque sabemos después en una icónica lucha que rompió récords de rating y de asistencia en la arena de lucha libre, perdió, perdió la etapa precisamente con el can de Nochistlán. Estoy hablando del perro guayo, por supuesto. Y pues bueno, después fueron compañeros y tuvieron muchas, muchas luchas en común. Y pues bueno, por eso, en la mitad de nuestro conteo, toda esta trayectoria y este diseño de una máscara que también tuvo variantes en colores y demás, pero bueno, la original en color negro, de Carlos Santiago Espada, Conan, que después tuve la fortuna de coincidir con él ya en mi edad adulta. Y pues bueno, ahí tuve esa gran fortuna de conocer a mi ídolo de la infancia. Conan en el puesto número 5. Bueno, y hablando de ídolos, tenemos que referirnos a este, el ídolo de los niños, nada más y nada menos que Atlantis, este luchador profesional que desde el año 1983 ejerce como tal y actualmente pues bueno, lo vemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, todo un estandarte de esta empresa, siempre poniendo el nombre de México donde quiera que se pare, en Estados Unidos, en Japón, en nuestro propio país, por supuesto, el originario de los Altos de Jalisco, luce un diseño muy, muy original, por supuesto, haciendo alusión a los mares, a los océanos, el rey de la Atlántida, Atlantis, por supuesto, y que bueno, a los costados tiene un diseño ahí con dos peces, obviamente, y pues bueno, ahí está este bonito y elegante diseño de un referente de la lucha libre mexicana, por eso está en nuestro puesto número 4, Atlantis, y su característico diseño en su máscara, puesto número 4, Atlantis. Llegamos al podio, llegamos a los tres primeros lugares de este conteo de máscaras de lucha libre, y pues bueno, no podría ser de mejor manera que hacer alusión a un verdadero referente de la lucha libre mexicana, y que también, bueno, donde quiera que se para, es conocido en distintos países, en Japón, en Estados Unidos, en Portugal, en países de Latinoamérica, por supuesto, y obviamente, en nuestro país estoy hablando de mil máscaras, nada más y nada menos, creo que después de los nombres de Santo y Blue Demon, este es el ícono de la lucha libre mexicana, es conocido en todos lugares por propios extraños, y pues bueno, obviamente, su nombre lo dice, tiene miles de máscaras, pero el diseño, digamos, tradicional, el diseño icónico de este gran luchador, con la M al frente, y estas bandas que tiene ahí postradas, haciendo alusión a los cinco continentes, del mundo, campeonatos y demás, tienen motivos, tienen motivos cada situación, cada alusión que tiene el diseño de su máscara, y pues bueno, luchadores de varios países, japoneses, estadounidenses, vienen a buscar consejo, a buscar asesoría, entrenamiento, por parte de este gran gladiador mexicano, y pues bueno, el miembro de la lucha, el Salón de la Lucha Libre Internacional, del Salón de la Lucha Libre, de la WWE, del Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana, por supuesto, y no podíamos dejarlo pasar, con este elegante diseño de su máscara, en el puesto número tres, al señor Aarón Rodríguez Arellano, mejor conocido como Mil Máscaras, bueno, y en el puesto número dos, tenemos a un viejo conocido, de Fútbol Sofía con la Rock, ya lo hemos tenido, aquí con nosotros en el canal, por supuesto, y me estoy refiriendo, a Dr. Wagner Jr., Juan Manuel González Barrón, este luchador mexicano, que utilizara esta icónica máscara, obviamente heredada por su padre, Dr. Wagner Sr., y que bueno, más allá del diseño original, como todos sabemos, es totalmente en blanca, varias adecuaciones, varias innovaciones, que le hizo el propio Dr. Wagner Jr. al atuendo, sin duda alguna, haciéndola más vistosa, más bonita, a mí me lo parece, una de las máscaras, más, más icónicas de la lucha libre mexicana, por eso la acomodé en este puesto, y pues bueno, este gran luchador mexicano, que tuvo a bien utilizar la etapa, desde 1987 hasta el 2019, donde bueno, fue, perdió, perdió la etapa, por supuesto, en una lucha, que ya, que ya todos vimos, ha participado, en la empresa AAA, en Consejo Mundial de Lucha Libre, ha ido a varios países, a demostrar su calidad, por supuesto, Dr. Wagner Jr., y pues bueno, con algunas adecuaciones, repito, este diseño de la, de la máscara, él nacido, en Torreón, Coahuila, pero con sangre, zacatecana, Dr. Wagner Jr. está en nuestro, puesto número 2, bien, 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 y llegamos al puesto de honor, a la posición número 1, de nuestro Conte, bueno, a mí, me gusta mucho, el diseño de esta máscara, y como ya lo, lo pueden ver, estoy hablando, nada más y nada menos, que, de, Canek, este, gran luchador, mexicano, que al igual, que mil máscaras, pues es reconocido, en todas las latitudes, luchísticas, para propios y extraños, también es un referente, de la lucha libre mexicana, e internacional, y bueno, ya, habiendo debutado, desde la década de los 70, a temprana hora, 1972, para ser más precisos, este gran luchador, pues tiene, en su máscara, en este diseño, varias, alusiones, a la cultura prehispánica, y pues obviamente, tenemos que, remontarnos, a evidencias, epigráficas, e iconográficas, de, la zona del Petén, guatemalteco, y en el norte de Yucatán, por supuesto, y también aparece, el nombre de Canek, en los libros del Chilambalam, y que bueno, el significado como tal, es serpiente estrella, y bueno, esta máscara, este diseño, que también ha tenido, varios, adecuaciones, modificaciones, en colores, y demás, pero, independientemente, de cual sea, la presentación, que estemos viendo, es, sin duda alguna, una, maravilla, esta, tapa luchística, esta máscara, que estamos viendo, con estos, con estos, estas alusiones, pues a la cultura, prehispánica, que ya estábamos mencionando, y pues bueno, la trayectoria de Canek, es, es vasta, es muchísima, entonces, bueno, no vamos a, ahondar en ello, sino en el diseño de la máscara, como lo pueden ver, independientemente, de la versión, que estemos viendo, es una infaltable, dentro de los coleccionistas, de la lucha libre, mexicana, y mundial, por eso, en el puesto número uno, tenemos, a, Canek, bueno, pues ahí lo tienes, ese fue el video de esta ocasión, con 10 máscaras, de lucha libre mexicana, sé que hay muchísimas más, coméntame, déjame acá en los comentarios, cuál es tu favorita, si de las que presentamos, te gustó alguna, o tienes alguna en especial, que se nos haya escapado por ahí, ya sabes, esto es, meramente subjetivo, un gusto se rompe en géneros, y pues bueno, ahí está este, peculiar conteo, de 10 máscaras, a propósito del día nacional, de la lucha libre, si te gustó el video, regálame un like, comparte, suscríbete al canal, y platícale a la gente, lo que hacemos acá en Fútbol Sofía con la Rock, ya sabes que es de todo, de todo corazón al tiempo, que te recuerdo, que los lunes tenemos una cita, en nuestra página de Facebook, totalmente en vivo y en directo, a las 11 de la noche, Facebook Live, Fútbol Sofía con la Rock, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima, esto fue, Fútbol Sofía, con la Rock. La arena estaba de bote en bote, la gente estalla de la emoción, el santo, el cabernario, Blue Demon y el Bulldog, el santo, el cabernario, Blue Demon y el Bulldog.